Mi nombre es Wilmar Alirio González Peinado, soy el gerente del punto Vive Digital Lab de Ocaña. Desde este punto Vive Digital Lab, desde la provincia de Ocaña, estamos apostando a la economía digital a través del desarrollo de contenidos digitales, puntualmente en lo que tiene que ver con toda la producción audiovisual, con generación de animación 2D y 3D y todo el desarrollo de aplicaciones tanto para la web como para dispositivos móviles. Desde el punto Vive Digital Lab de Ocaña, estamos apoyando el emprendimiento digital. Para esta oportunidad estamos trabajando muy de la mano con el programa apps.co del Ministerio TIC, como apoyando los emprendimientos digitales de la región, como son JGamer y Pidelab, emprendimientos que buscan a través de una aplicación móvil generar una economía donde los ciudadanos puedan hacer uso de todas las aplicaciones de una manera más rápida y oportuna. A través de los semilleros de investigación, los cuales nos abre el espacio para mirar la problemática que hay en Ocaña a través de la Universidad Francisco Puebla-Santander, los cuales miramos que no encuentra con una información centralizada sobre comidas rápidas Grumet. Pidelab es una plataforma diseñada inicialmente para dispositivos móviles, donde los usuarios pueden encontrar información centralizada y oportuna sobre los establecimientos de comidas rápidas Grumet en la ciudad de Ocaña. También pueden encontrar sus catálogos, sus productos, sus promociones. Esta idea de emprendimiento fue desarrollada en el punto Vive Digital Lab de Ocaña, donde encontramos mentores, expertos que nos ayuden a que estas ideas de emprendimiento surjan y lleguen a un feliz término. Pidelab funciona de la siguiente manera. Los establecimientos de comida rápida Grumet brindan los servicios a toda la comunidad ocañera. Ellos se acercan a nosotros y donde nosotros publicamos su catálogo de productos, sus promociones, sus combos y sus ofertas para captar y fidelizar nuevos clientes. Bueno, la razón por la que como empresa nos vinculamos a Pidelab es porque nos parece una manera muy fácil de que el cliente se pueda acercar más a nosotros como negocio y restaurante. También queremos apoyar esta iniciativa de estudiantes de la Universidad Francisco de Pabla Santander porque es una de las ideas más innovadoras que puede haber aquí en la ciudad de Ocaña. Hemos notado que mucha gente está comenzando a tener curiosidad acerca de nuestro negocio y acerca también de la aplicación y nos ha ayudado a movernos en los días que menos negocio o afluencia de personas tenemos aquí en el negocio, como son los días lunes, martes y miércoles. Y nos estamos moviendo por medio de promociones, lo cual nos ha ayudado y ha incrementado un poquito en las ventas y también mucha gente está contenta por el buen servicio que nosotros tenemos por medio de esta aplicación. Los invito a que conozcan más acerca de esta aplicación Pidelab que ya la puedes descargar desde Play Store donde encontrarás promociones de Terra Burger de lunes a miércoles. Vengan y los invito acá a Terra Burger en la ciudad de Ocaña.